Las enfermedades crónicas no transmitibles como la obesidad, diabetes e hipertensión arterial representan el 55% de las muertes que se registran en Michoacán, señaló el secretario de Salud Rafael Díaz al iniciar el taller de capacitación para 600 médicos de la dependencia como parte del programa de actualización en especialidades. La prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles aún representan el 55% de las muertes en nuestro estado, así es que son un verdadero reto para el sistema de salud. El taller de capacitación al personal de la Secretaría de Salud lo imparte la empresa farmacéutica Sanofi para mejorar la capacitación de los trabajadores en beneficio de la población del estado. Con este tipo de programas actualizamos a los médicos del estado de Michoacán en temas relevantes para su práctica profesional, estandarizamos el nivel de conocimiento en el primer nivel de atención. Díaz Rodríguez señaló que el taller fue planteado de acuerdo a las necesidades que existen en la entidad. Las conferencias, el material ha sido adecuado a lo que en este estado estamos teniendo como problemas importantes. Si el personal cuenta con preparación y actualización, se acortan los tiempos de respuesta para la atención de la población. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.